Si me enamoro de ti, ¿qué va a pasar después? Si me enamoro de ti otra vez, dime qué va a pasar, dime si me va a tomar como la última vez. Hicimos el amor y nos venimos juntos, dime qué va a pasar. Si me enamoro de ti, si te subo arriba, arriba de mí, dime qué va a pasar, bebé. Si te hago el amor aquí otra vez, dime qué va a pasar. Si me enamoro de ti otra vez, no sé qué va a pasar, no sé si me va a enganchar de tu entrepierna. No, no lo sé, dime qué va a pasar, bebé, si me enamoro de ti otra vez. Dime qué va a pasar, que vamos a arreglar otra vez, que vamos a xingar otra vez. Como aquella vez, y ves que te dije que ibas a volver. Gracias. 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 Gracias.